Música Oye, ¿qué te parece si me acompañas a ver 5 razones de por qué seguir el fútbol americano? Claro, me parece genial. Música Razón número 1, ¿por qué te forma carácter? Música Razón número 2, ¿por qué une la belleza de la mujer y la pasión del fútbol americano? Música Razón número 3, ¿por qué además de guapas jugamos bien? Música Razón número 4, ¿por qué es un deporte recreativo y una actividad súper sana? Música Razón número 5, ¿por qué nos da sentido de pertenencia y crea familias? Música 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 Música